Yo la verdad es que estoy muy agradecido a la gente que me ha aplaudido por todo el cariño que me ha dado y a los que me han pitado también, agradecerles la exigencia y el saber que esperan siempre lo máximo por mi parte y nada más, yo creo que aficiones y jugadores queremos lo mismo y bueno, pues como te he dicho, agradecerles a todos, a unos el cariño que me han dado y a otros la exigencia que me ponen. Este tío brillante, ejemplar. Que bien habla, eh. Ejemplar.